Muy buenas noches a todos. Gracias por permitirme esta pregunta. Hace 37 años yo pedí a mi papá. Tengo alrededor de 3, 4 años, no puedo precisar, escuchándolo. Y ahora me doy cuenta que papá Dios me dio un padre espiritual. Aunque usted tiene 20 años menos que yo. En mi país, mi país, su país, se acostumbra a pedirle la bendición. ¡La bendición, papá! Que Dios de los cielos te bendiga y te conceda lo que su buen corazón desea. Mi pregunta es sencillísima. Dos cristianos católicos se casan. El día de su boda, comulgan, teniendo pecado, habiendo mentido, teniendo pecado. ¿Se requiere una confesión especial o cualquier sacerdote puede hacerlo? Cualquier sacerdote puede hacerlo. Nosotros, la Santa Madre de la Iglesia dice, nosotros deberíamos confesarnos cada mes. O máximo, por mucho, cada tres meses. Más de ahí no podemos pasar para comulgar. Cada mes. Si no hemos cometido un pecado muy grave, cada mes. Si hemos cometido un pecado muy grave, yo me confesé ayer. Pero hoy cometí un pecado, pues tengo que confesarlo. Si es un pecado grave. Listo. Y dice que si yo voy a la misa y no tuve la oportunidad de confesarme, pero quiero comulgar, yo puedo hacer un acto de contrición, pedirle perdón a Dios. Y en el acto de contrición, pedirle perdón a Dios y decirle, Señor, yo me voy a confesar lo más antes posible. Y usted puede comulgar y confesarse cuando tenga la opción de confesarle con el sacerdote. Busca la manera de confesarse con el sacerdote. Y eso es posible. ¿Por qué? Porque el Señor sabe su arrepentimiento y el Señor ha venido precisamente para limpiarnos del pecado. ¿A quién? Lo que no puede recibir la comunión es cuando usted no cree que Cristo está en la hostia. Ahí sí no puede comulgar aunque se haya confesado hoy. Porque se tragaría la propia condenación, dice San Pablo, por no creer y por no reconocer que ahí está Cristo. Gracias, Pablo. Gracias.